¡Muy buenas! En el capítulo 3 hemos conocido a Bill, que nos ha ayudado a conseguir un vehículo para seguir nuestro camino. Seguimos con el capítulo 4, Pittsburgh. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Estoy bien, estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Mierda! 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 Yo te enseñaré. ¡No, déjame! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? Recupérate. ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Abajo! No tengo munición. Lo único que tengo es la escopeta. Vale, ahí viene uno. Por ahí viene otro. ¡Ese ha sobrevivido! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Sí, te cubro! ¡Cúbrete! ¡Muy bien! Le has cubierto muy bien. Vale, faltan dos. Por lo menos dos. ¡Ah, me dio! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Venga, os cubro. Copillo. ¡A tu derecha! Vale. Me queda uno. ¡Lo traigo! ¿Más? ¡Vas a por esto! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Ya Vale, dime Dime que aquí hay munición Es que entre la poca munición que tenía Y encima Toda la que he gastado aquí Dos balas Dos balas es el único que me queda Vale, y el que estaba aquí Aquí maté a uno Y no está ya el cadáver ¿Ves algo? Una flecha Cuatro flechas es lo que me queda Bueno, desde luego no vamos a volver por aquí Bueno, y aunque pudiéramos volver sin vehículo Bueno, no he mirado en la camioneta a ver si había algo Sin vehículo no hay nada que hacer Oye, tal vez podamos pasar por aquí Pero antes vamos a mirar aquí dentro No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ey, la munición ¿No la puedo coger? No, no me digas No puede ser Ahora Lo que me faltaba Por ahí, pues sí Nada Tiene que haber otra manera de salir Bueno, vamos ya Venga Venga Encuentra algo para que no se cierre Aquí hay cosas bastante interesantes ¡Eli! Bien Adelante Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira Amapala, bien Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros La cantidad de gente que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado la puta vuelta ¿Esto qué es? Más o menos Esto es nuevo ¿Qué es esto? Las bombas de humo crean Una nube Que bloquea la visión del enemigo También aturden a los enemigos Al impactar Lo que te permite Agarrarlos o escapar Ah Bombas de humo Y ahora las puedo fabricar Hacen falta azúcar Y explosivos Las herramientas Nada, Joel El acceso a más mejoras de armas En la mesa de trabajo ¿Ahora que tengo nivel 2? Sí Herramienta de nivel 2 Y una nota Vale Es la lista de lo que han robado Bueno, lo que le han quitado a los cadáveres Cuatro zapatos Chaquetas Ropa variada Neumáticos Medicinas Y al final dicen Nada Todo el mundo está demasiado ocupado Persiguiendo a esa loca Qué loca ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Vaya Entonces ¿Sueles matar a muchos inocentes? Lo tomaré como sí Tómatelo como quieras Supongo que es aquí Donde duermen esos capuzes Bueno Donde dormían No me dejan moverme ¿Por qué? No puedo moverme Se ha quedado atascado el personaje No puede ser Ahora Cuando saque el arma Se ha desbloqueado Se queda atascado ahí Vale Capítulo 2 Mejora de la eficiencia De primeros auxilios En el campo Entablillado El entablillado Se utiliza para Estabilizar las zonas heridas Aunque son ideales Como apoyo En ausencia De un objeto rígido Se puede usar Un tejido enrollado Dos Extienda El entablillado Más allá De la zona afectada Para inmovilizarla Cuando sea posible Incluya Las articulaciones Situadas por encima Y por debajo De la herida Tres Asegure con firmeza El entablillado Por encima Y por debajo De la zona herida No haga nudos Directamente Sobre la herida Y cuatro Palpe la zona De la zona Que rodea la herida Para comprobar Que se mantiene Un riego adecuado Hacia las extremidades Y esto me dará algo ¿No? Botiquín mejorado Ahora los botiquines Son un 33% Más potentes Se dispararán A los intrusos Se disparará De nuevo A los supervivientes Una podría Como tengo Es que no sé No sé si gastar Una daga Ya que lo tengo lleno Ahí está Mejoré el objeto Cuerpo a cuerpo Para matar De un solo golpe No sé si me voy A arrepentir después Una mesa Una mesa de trabajo A ver A ver ¿Qué tenemos? Solo tengo 63 de chatarra Bueno Aquí lo llevan Piezas Vale Piezas La funda secundaria Cuesta 75 Es que Tarda demasiado En cambiar De un arma a otra Así que No sé si gastar Las piezas Que tengo Vale No voy a gastar Las piezas Y las voy a gastar Haciendo una funda Vale Un par de flechas más Y aquí Un mapa Un mapa Un mapa de los cazadores Con puntos de la emboscada Pero luego Esto sirve de algo Después Un mapa No, no, no. Ahí es donde queman a la gente que mata. ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo delante y no levantes la voz. Vale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Voy a esperar a 100, llenar la salud máxima. Estoy silbando. Oh, genial. Genial, sí, haciendo tontería. Hacerme loco. Genial. Seguro que a Ellie le gustaría. Vale, un cómic. Un cómic que, como todo lo demás, no sirve para nada, ¿no? Morirás antes de que moramos de hambre. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Tus cazadores hacen esto? Adorable. Y no, diría el ejército. ¿Por qué masacrarían a toda esta gente? No podrían dejar pasar a todos. ¿Y los muertos no se infectan? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde aprendiste a disparar? Escóndete. Dos, tres. Tres. Sí que te has mosqueado. Pues si quieres que te dé clases, no me importaría nada ayudarte. Sí, claro. ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Han dado con una mina de oro. Qué suerte, joder. A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Sigamos. Vale, si mato al último se enterarán los demás. A lo mejor solo tengo que dejarlos pasar. A la mierda. Yo ya no espero más. Vamos a ver en qué andan esos gilipollas. Siempre hacen la misma mierda. Te juro por Dios que si nos la vuelven a liar... ¿Sí? ¿Qué harás? Ya verás. Ya, ya veré. Te van. Veo que tengo que dejarlos pasar. Pero cuando vean que están muertos, ¿qué pasará? Avisarán a más gente. Y será peor. Que mira, vi que va a ser peor. No me mates, tío. Por favor, deja que me largue. Qué difícil es apuntar cuando tienes agarrado a alguien. Vale, más munición gastada. Al menos esos, no sé si mi teoría de que si los dejo escapar, avisarían a los demás de que... De que están muertos sus compañeros. Y sería peor. No lo sé. Pero bueno. Ya está hecho. Ese puente está muy lejos. Llegaremos ahí. Qué raro, un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. Perdimos Troy Hill ante las ratas más miserables que jamás hayan portado un arma. Aunque esos cabrones son astutos. Nos robaron un lanzador de mortero. No teníamos ninguna oportunidad. Con esto y teniendo el strip district en el bolsillo, ya controlan todo el río. La retirada fue difícil. Apenas nos queda la mitad del escuadrón. Solo ruega a Dios que Jeremy y Pan estén vivos. Se quedaron tirados al otro lado del río. Dejad de darnos de comer. Danos nuestra comida. Y ya no puedo hablar con él. Y no sé, se activó una conversación que desaprecio. Pues nada, sigamos. Cabrones corruptos. Morirás antes de que muramos de hambre. Esto ya lo habíamos leído. Oigo, cazadores. Sí, yo también. Pero guardaoslo mientras atravesamos esto. Hemos estado toda la noche persiguiendo a esa turista. ¿Ah? ¿Tú fuiste? Eso me han contado. Sí, una sola tía. Pero es que no se rendía. Nunca había visto a nadie con tanta energía. Nos cargamos esto en un par de minutos. Pero para acabar con ella nos tiramos cinco putas horas. Ah, la mataron. A veces nos ganamos el pan de verdad. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar. Qué tonta. Ah, están ahí. ¿Por eso? Mierda. ¡Cúbreme! Voy a avanzar. ¡Te cubro! Me rodearon. Me rodearon. Dios, estoy muy cansado. Hemos estado toda la noche persiguiendo a esa turista. ¿Por qué se escucha tan cerca? Eso me han contado. Sí, una sola tía. Ah, ahí están. Se rendía. Nunca había visto a nadie con tanta energía. Nos cargamos al resto en un par de minutos. Pero para acabar con ella nos tiramos cinco putas horas. Dios. A veces nos ganamos el pan de verdad. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos empezó a disparar. Qué tonta. Podría haberse escapado. Mientras otros dos la mantenían ocupada. Saqué mi fusil. Apunté la mira a esa cabecita y ¡boom! Se acabó. Joder. Quizá deberías haberla acogido. Que fuera de los nuestros. Y hablar, esa chica, nos habría matado mientras dormimos. Bosman dice que crecemos como para expandirnos. ¿Un nuevo jefazo? Las mismas gilipolleces. No sé. Ahora tenemos suficiente gente vigilando todas las salidas. Dice que podemos ampliar el perímetro. ¿Y con eso qué ganamos? No lo sé. Quizá encontremos algo de combustible para poner en marcha más generadores. Me encantaría restaurar uno de esos viejos proyectores para ver pelis y eso. No te flipes. He oído muchas veces eso de la expansión. Y cada vez que lo intentamos, al final matan a un montón de los nuestros. ¿Cómo lo sabes? Quizá esta vez sea distinto. No te hagas muchas ilusiones, chaval. Vivirás más. A ver. A ver si puedo cargarme esto, sin que se enteren los demás. No. ¡Ve rodeando! ¿Y ahí detrás? ¡Cúbreme! ¡Cuidado! ¡Ve rodeando! ¡Sus! Vale, ¿me puedo curar? Un solo cartucho me queda No, mira, ya tengo cuatro Vale, escucho pasos, pero no sé dónde están No, 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 no Nota de abandonar la zona Es un coleccionable Vale, munición y algo para atar No, 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 no No, 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 no Vale, primero quiero, antes de subir arriba a la primera planta, quiero ver si hay algo por aquí. ¡Vamos! Ahí hay uno. Bien, al menos 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 hay uno. No, no, no. Vale, ¿y aquello qué es? Otro que el 3D se busca. Traidores. Este es el destino de todos los traidores. Ayudar a un traidor se castiga con la muerte. El batallón de Pittsburgh está aquí para manteneros a salvo. Estamos trabajando activamente para restaurar el orden en la zona de cuarentena. Y esta es la zona de evacuación. La nota de abandonar la zona. Señor, esta revolución que dura ya 14 meses se ha convertido en un baño de sangre. Hemos perdido demasiados hombres y con franqueza estamos a punto de perder la zona entera. Si nos quedamos atrás nos van a linchar. Esperamos órdenes, Capitán Mastros. Vale, no sé si habrá algo más por aquí. Otra chapa. Colgante de luciénago de Risk. ¡Oh, me ha entrado así por la buena! ¡Ay, no me ha visto! ¡Nada! Lleno, ah, tengo lleno la... Pues habrá que usarlo, los cartuchos. Vale, hay uno allí al final. Y ahí hay otro. ¿Pero qué? A tu derecha. ¡La hostia! ¿Has visto eso? ¡Oh, mierda! ¡Está ahí! ¡Ah! Venía por detrás. ¡Cúbreme! ¿Qué hago? ¡No lo pierdas! ¡Tras las estanterías! ¡Y falta uno! ¡Este lleva un arma! ¿Dónde estás? ¡Sí, lleva un arma! De esa manera, se gasta menos munición. Hemos estado cerca. Hasta los confines del universo y regresar, resistir y sobrevivir. ¿Perdona? Se ve hecho Starlight. Ese cómic que leía es lo que dice el héroe tras un gran combate. ¿Aguantar y sobrevivir? ¡Sí! Vale. Pues ahora sí, yo creo que, por lo que parece, se acabaron. Ya no hay más gente aquí. Así que lees, ¿eh? Voy a cambiar. Me quedo con esto. Vale. Otro mapa. Áreas de la zona de cuarentena de Pittsburgh que han perdido los militares. El norte liberado, oeste sin superviviente, sur invadido. Munición, explosivos... Creo que ya tengo 100... A ver. Sí, voy a actualizar la salud máxima. Y lo siguiente será 75 para el maestro de la daga. Vale, tenemos que relajarnos un poco. ¿Listo? Se me va muy bien dormir. Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¿Qué es eso? Son chistes. Sin segundas, volumen 2. De Will Livingstone. Sigamos. Los panaderos. Los panaderos son agitadores de masas. De masas. Lo cojo. ¿Qué es una tarta que no habla? Una tarta muda. Qué malo. Vaya, eso me ha dado hambre. El colmo de un escritor es comer sopa de letras. ¿Lo pillas? Claro que no. Solía estar enganchada al jabón, pero ya estoy limpia. Vale, nunca había escuchado ese. Ya está. No me quedan más. Vale, yo creo que ya está. Ah, no. Ahí queda algo. Vale, la salida será por aquí. ¡Viva! Y ya está. Otros tres soldados muertos. ¿Qué más tiene que pasar? Rendíos. Veamos a dónde nos lleva. Ahí había algo. ¡Abajo, abajo, abajo! De acuerdo. Creo que no nos han visto. Han quitado el tablón. ¡Ese es nuestro puente! ¡Nos acercamos! ¡Starlight la película! Sigamos. Venga. Puedo saltar tanto. Súbeme ahí para que mueva ese tablón. Vale, ¿y cómo? Si no sabes nadar. ¡Espera ahí! Veamos a dónde lleva. ¡Súbeme! 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 Por el fondo no hay nada Vale, sé que puedo subir Por ese tablón al camión que está ahí Pero Eso solo es para volver Habrá que hacer algo más Será esta noche Vamos a tomar el punto de control este He depositado algunos suministros adicionales En los apartamentos Regal Están marcados con una X roja Vale, hay otra planta arriba Se puede subir, creo A no ser que esté aquí Sí, me lo imaginaba Aquí está atascado Así que no se puede seguir subiendo Pero, ¿de qué sirve todo esto? Buen café desde 1976 Café Rivers Ahí hay otra de esas balsas ¿Dónde? Ah, allí Vale Vale, o sea que traer la balsa hasta ahí otra vez Y llevar a la niña a dónde Subirla ahí Venga Sí, está la balsa ahí Ahora sí la he visto Han pillado a alguien A ver, súbete No ¿De qué iba eso? Sube Vamos a atravesar el hotel Vale Eh, calma Descuida No voy a soltarte Coloca ese tablón como ellos Vale, ahora tengo que dar la vuelta ¿Se ha venido ya? No Lo dudo Seguro que están aquí Al menos había dos Despejado, Ellie Baja Vaya Qué extravagante ¿Habías estado antes en un sillo así? Me refiero antes de que todo se fuera a la mierda No Demasiado lujo para mi especie Vaya Seguro que era bueno Otra caja fuerte Seguro que podemos subir Vale Vale, al piso superior Pero como siempre Voy a mirar por aquí Nada, nada, nada Nada Ahí hay una escalera Hecho de menos el café Ah, a llevar Pero bueno, antes de llevar Hay algo aquí arriba No Es para llevarme la escalera A ver, la puedo colocar Vale, la puedo colocar ahí Por si acaso hay algo ahí Sí, había algo ¿Y habrá algún otro sitio donde pueda subir? ¿No? Bueno Bueno Sigamos Por aquí Sube Vale Vale Ve con cuidado Ahí están Al suelo, al suelo Estos son los dos Que vimos antes Seguro Seguro que no ¿Hemos terminado? Tengo que comprobar otra planta, tío Mirad que llevo tiempo sin ver un chasqueador Eso es porque somos meticulosos Y vamos a seguir siéndolo Venga, acabemos con esto, ¿vale? Da, lo que tú digas Vale, a ver si se separan Hay más Al menos dos más Ahí está Ahí hay uno Y ahí en el fondo Hay otro ¿Y este que está aquí? ¿Qué está haciendo? Mirando para acá Eso, vete Vale, a ver este No sé si quedan más No sé si quedan más Hay comida dentro ¿Qué? ¿Puedo romper el cristal Y sacar la comida? A lo mejor Porque echándole monedas, ¿no? Hay uno más Ahí lo veo Ah, viene para acá Ah, viene para acá Ah, viene para acá Pues yo creo que ya está Al menos esta planta Porque había unas escaleras Que subían Vale, antes de intentar subir A no ser que estén bloqueadas Estas escaleras Pero antes de intentar subir Voy a mirar todas las habitaciones A ver si hay algo interesante Venga, llévatelo Ahora Voy a mirar todas las habitaciones Vale, cartuchos de escopetas Y lo tengo lleno Ya podría haberme dado No sé, balas Que no me quedan tantas Me quedan tantas Vale, yo creo que ya está Creo que lo he mirado todo ya Esa es una piedra, ¿verdad? Sí Vale, si rompo esto... Sí Un poquito más de comida Pues voy a intentar subir Eso ya lo miré Está bloqueado Oh, no Sí, bloqueado Ah, pero puedo llegar a la segunda planta Aquí puede que haya alguien Por detrás Vale, sé que abajo había cartuchos Así que no me preocupa gastar Dos o tres cartuchos aquí Estaba apuntando a la pared ¿Por qué? ¿Por qué estabas apuntando a la pared? No, no No, no No Vamos Vale, hay uno y dos más Vale, yo también Vale, ¿y tú qué tienes? La pistola La escopeta No lo pierdas Oh, son tres al menos Cuatro ¿Está por ahí? No está Estrasados ¿Alguien lo ve? ¡Tengo mismo aquí! Dios mío Oh, Dios ¿Qué? ¡Está! ¡Seguid buscando! ¡Seguid buscando! ¿Alguien ahí? ¿Cuántos son? Mira, el truco de quedarse aquí esperando a que lleguen No está mal Bueno, Eli se ha levantado Así que me da a mí que no hay nadie más No está mal Sí, no está mal Sí, sí ¿Qué pasa? ¡Qué mal rollo! Parece que han optado por la vía fácil. No es fácil. Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador o un cazador. Créeme, no es fácil. Vale, esta habitación a lo mejor solo se puede acceder desde aquí arriba. Todo lleno. ¿O es la salida ya? Es que no sé si esta es la salida del hotel. ¡Gracias! 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 Vale, yo ya he estado aquí entonces. Pero seguimos en la segunda planta. Esto ya lo he visto antes. Así que hay que seguir la flecha... ¡Ah! Ya sé dónde estoy. Vale, no había aquí... Vale, no había aquí... A no ser que haya desaparecido... No había aquí los... No. Ah, sí, aquí. Los cartuchos. Y todavía me falta... La combinación de la caja fuerte. Vale, ahí está otra vez la flecha. Esto tiene que ser por aquí. Vale, aquí he estado también. Todo esto yo lo he mirado. Pues sigamos la flecha. Y aquí... No sé si he estado aquí. No sé si he estado aquí. Ahí hay una escalera. Pues tiene que ser por aquí. Eh, parece que hay una escalera dentro de este ascensor. Espera, a ver si puedo abrirla. Si, o eso el ascensor se cae. Y nos matamos todos. Veamos a dónde lleva. Va a estar atestado. O sea, veamos. Por si acaso. No puedo subir. Ya verá. Ya verá. Ya verá dónde va a ir el ascensor. Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? Va. Ya verá. Joel. ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me ha dado un susto de muerte! Voy a bajar hasta ahí, ¿vale? ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta... Por aquí, quizás. Quizás por ahí. Por aquí, quizás. Quizás por ahí. Quizás por ahí. Quizás por ahí. ¿Qué está por ahí? sé por qué me estoy metiendo por aquí. Seguro que la otra puerta no se podía abrir, estaba atascada. Y la salida es esta. Lleno, 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 todo lleno. Por ahí. Hay que rodear esta puerta. Ya. ¿Entonces qué? ¿Tengo que volver? Tengo que volver. No. 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 Ah, no, estoy al otro lado ahora Vale, esta es otra salida Mierda, esporas Vale, si hay esporas seguro que hay bicho Ratas, y están huyendo Si las ratas huyen Si las ratas huyen es por algo Oh dios, esas cosas Vale, porque hay esos dos cables en el suelo Bajan por aquí Y llegan hasta aquí Un generador Genial No te había visto Hay más Hay más Me va a matar Me va a matar Vale, a ver dónde me... Mira, algo ha hecho una onda ahí En el agua Vale, al menos hay otro más Hay más Hay más Ya No te voy a matar No te voy a matar Son muchos Y no sé a dónde ir Y creo que me estoy metiendo Donde no debería He vuelto a dar toda la vuelta Vale, hay que seguir los cables Claro, he activado el generador Por alguna... ¡Ay! Un bicho de estos, no El generador Es para la luz, ¿por qué? Ah, estoy muerto No sé, aquí, era por esto Era para eso Vale Son demasiado Son demasiado Sonido 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué pesado! Creía que me había librado de esto, pero no. ¡Vinca si los cables, ya lo sé! No me ha visto Está muerto, se ha muerto Dime que se ha muerto Sí, 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 sí Vale He gastado todas las granadas O las bombas que tenía Y casi todos los cartuchos Ahora quiero recuperarlos A ver Quiero fabricar Ya tengo todas las bombas Ahora a ver si puedo recuperarlos Pistas No, no me hace falta ninguna pista Sé lo que hay que hacer Hay que seguir los cables Y ir a la puerta que está cerrada Pero antes quiero recuperar Todo lo que he perdido O intentarlo al menos No hay nada Ah, sí, mira Cartuchos Venga Ahí está No puedo Ahí está Cartuchos Algo de chatarra Aquí tiene que haber algo Lleno Es eso Ah, la tarjeta de seguridad De Jack Zulivinsky Esto es para abrir la puerta Vale Pues sigamos los cables Yo creo que aquí ya lo he mirado Todo esto está mirado Y esta es la puerta ¿Es esta la puerta? No No, no A ver ¿Dónde está la puerta que había Que había que usar la tarjeta Aquí Aquí Ya decía yo Venga Cerrada Lo hice Ah, ya está Debo encontrar a Ellie Flechas Y munición Vale Vale Era por ahí Pero antes Mira A ver A ver Funda secundaria Para armas largas Sí O está 75 Las herramientas Las herramientas son permanentes Y no se consumen Al mejorarlas Vale Vale Ahora Ahora cambiar Entre una escopeta Y otra Será mucho más rápido Y lo mismo pasa con las pistolas ¿Cuánto vale la funda de pistola? También 75 Va a coser dos fundas juntas Vale Y solo me sobran 42 Como estoy usando mucho La escopeta de cartuchos Vamos a ver si puedo mejorar algo No, esta no Esta no Esta no Capacidad del cargador Vale Un cartucho más Y nada más Porque no puedo hacer más El arco no lo estoy usando Así que yo creo que No Sí No tiene sentido Y ahora Pues seguir A ver si hay algo más aquí A ver Vamos a probar Sigue haciendo lo mismo Sigue agachándose Sigue haciendo lo mismo Yo creía que No veo la diferencia Mira aquí hay más Vale A lo mejor Puedo mejorar algo A ver Supongo que este lugar No está mal 32 Ah, esto requiere nivel 3 Que no tengo Cadencia de fuego Alcance Esto está bien Ah, requiere también nivel 3 Velocidad de recarga También es útil Venga Velocidad de recarga Y ya está Eso es Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya lo veo. Uno y dos. Ah, esas son las dos fundas. Entonces, ¿hago así o hago así? Ahora sí. Ahora lo pillo. Tengo aquí en el uno la escopeta, en el dos tengo el rifle, en el tres tengo una de las armas cortas, el revólver, y en el cuatro tengo la pistola. Vale, vale. ¡Remata! ¡Lo tengo! Bien hecho. ¿Mordido? Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. De acuerdo. Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. Vale, en principio solo son dos. Aunque dice dispersaos, como no son dos personas. Vale, vale, vale. Hay otro más. Al menos dos. ¡Sal! ¡Lo veo! Ya tiene un bate. Escucha, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? No me fío de ti un pelo, eh. Pero sirve de algo lo del acuerdo. ¡Venga, tío! ¡Calma! No. Creo que lo del acuerdo no sirve de nada. Es solo un decir, pero bueno. Venga, vamos a cambiar por el bate. A no ser que lo que haya que hacer es simplemente dejarlo ahí. Lleno... Algo más. ¡Munición! Comida. Eso es comida también, ¿no? No. Comida. Bien. ¡Suscríbete! La escalera ¿Para ponerla y cómo llegaron ellos? ¿Por la escalera? ¿Y aquí? No, solo es un charco Vale, esa escalera no sirve para llegar a ningún otro sitio No, yo diría que no Me pilló Para eso estaba el charco Para eso estaba el charco Le he dado bien a ese tipo Sí, desde luego Estoy mal ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un... Eh, Eli, sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos Te sigo Te sigo Sara, lleva a Dexter y Neville a casa de tu madre Aquí no estamos a salvo Jen Está tachado No te preocupes Estamos cuidando bien de ella Está escrito abajo en rojo Espera ahí, ¿vale? Claro, Joel Vale, todo lleno, lleno Otro cómic Ok No, no, no. No, no, no. Otra chapa. A ver, ¿puedo crearlo? Está todo creado ya. Vale, otro. El capítulo 4. Antes podía darle la vuelta. Ah, sí. Sí se puede dar la vuelta. No. Bueno. Capítulo 4. Resistencia mejorada a las armas de filo. Nudos. Para unir objetos rígidos el uso de nudos y técnicas correctas es crucial. Primero, ate un ballestrín que a varios centímetros de la punta del astil. De varias vueltas en espiral alrededor del astil hasta que el nudo muy tenso quede a mitad del camino de la punta o un poco más abajo. Coloque la hoja en perpendicular al astil a medio camino entre la costura y la punta. Y esto me da... Las modificaciones aguantan un ataque más. Ah, eso está bien. Vale, no había algo por allí. Vale, no había algo por allí. ¿Qué es lo que tengo lleno? Dice que está lleno, pero ¿el qué? El fusil. Solo puedo tener ocho. Ocho balas de fusil nada más. Vaya, mira eso. Es un... un fondo. La gente se hacía fotos delante de él. Ya, ya sé lo que es. Vale, ¿quieres... quieres decirme algo, Ellie? Ah, no quería desobedecerte antes. Estabas tardando mucho y... pensé que quizá tenías problemas. No importa lo que pensarás. Necesito que me escuches. Ya lo hago. Es solo que... Vale, podría consumir... ...un botiquín que me hace falta. Lear el botiquín. Y ya me puedo llevar estas dos cosas. En las mesas no hay nada. Tal vez podría pasar con esto. ¿Pasar? ¿Qué quiere? ¿Ponerlo hasta allí? ¿Para subir? Sí, porque no hay otra cosa. Ah, no. Hasta allí. Vale. ¡Mierda! Esto pesa más de lo que creía. ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? ¡Eli! ¡Empuja! ¡Estoy en ello! ¡Empuja más! ¿Qué tal así? Vamos. ¡Mierda supista. ¿Que falta sufrir mucho? ¿Empúja más? ¡Empuja más! ¡Empuja más! ¡No! ¡Empuja más! Lleno Era una bomba de humo Pues nada Mierda Ven, agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien, el concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda la munición ¿Vale? Entendido Muy bien Muy bien Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo De nada El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar Asegúrate de que puede salirte con la tuya ¿No? Yo habría... Están todos muertos Están todos muertos ¡Joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Mierda ¿Has hablado con el jefe? Sí Quiere que todos mantengamos nuestra posición Vigilad la verja Vale Todo claro A registrar la zona Que no pase nadie Vale Por ahora veo Cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bien Pero esto es un campo abierto ¿En lo de que el grupo ha muerto? No veo a unos turistas acabando con todo el grupo Gracias, escuela Ah, es que vuelven los militares No soy así, idiota A los militares les importa una mierda Es decir Ya son los turistas que han tenido suerte Los encontraremos Siempre lo hacemos Ojalá Creo que solo son cuatro Aunque en este juego Parece gente de la nada Ahí hay otro Ah, se va a quedar ahí Vale Vale, creo que faltan tres Ah, hay un vigilante No le había visto No le había visto Sigue así, Eli Además, hay muchos más No le había visto Putas ratas No, me matan Ay, me tiraron Me tiraron una granada O un cóctel molotov Vale, ya sé que no hay cinco Hay muchos más Y también sé que arriba hay uno Que está vigilando Míralo ¿Y ahora qué hago con ese? Y aquí arriba Hay otro Míralo Creo que desde aquí puedo llegar al visitante Míralo 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 puedo saltarle no no puedo saltar encima qué pena eso estaría bien qué ruido ha hecho tiene que haber más seguro ahí está ahí hay uno no sale ahí viene ah 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 no necesitamos a los luciérnacas puede que comenzaran la lucha pero nosotros hemos hecho todo el trabajo nuestra sangre es la que está en las calles no estoy de acuerdo con quien lleva a la lucha a otras ciudades cada uno debe ganarse su independencia y desde luego no voy a cumplir órdenes de ningún líder luciérnaga del otro lado del país antes de que acabe la lucha sugiero que nos libremos de ellos esta ciudad es nuestra nuestra gente no entiendo por qué no podemos gobernarnos nosotros mismos no 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 Seguro El número de munición Que puede llevar Me parece muy poca No, no, no No se puede subir Así que yo creo que esta parte de aquí Está Faltaría el otro edificio El del frente No, no, no Sí, ahí hay uno No sé si salir No Sí, ahí hay uno ¡Cadáver! ¡Cadáver! ¡Abríos! ¡Cadáver! ¡Dos! ¿Quedan dos? ¡Tres! ¡Ahí hay otro! ¿Y de dónde salen? He dado vueltas por aquí y no los he visto. Y ahora salen tres no sé de dónde. ¡Ahí hay más que vas a encontrar! ¡Ahí hay más que vas a encontrar! ¡Abríos! ¡Abríos! ¡Otro cadáver! ¡Esto sigue buscando! ¿Por aquí despejado o por allí? Lo mismo aquí. ¡Junto, Ladol! ¡Muy bien, chica! ¡Ah, mierda! Otra vez lo ha vuelto a hacer. ¡Ah! 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 Me tienen rodeado Sí, entendido No, no, no ¿Falta alguien? A este Ahora sí, se acabó No, no, no ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla Solo para caso extremo Vale Sé que me he dejado un montón de balas por ahí Está puesto el seguro ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale, tú Simplemente respétala No es un... Yo, tendré cuidado Vale 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 ¿Dónde más puede haber balas? Ahí. Vale, y arriba en el otro edificio creo que también había. Aquí. Ya no, pues ya está, no puedo tener más. Vale, y la salida... Por aquí. Vale, te toca, Eli. Voy. Se atasca la cadena. Espera. Ya estoy. Así. Vale. Bien pensado. Vale. 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 La salida. Oh, sí. Por aquí. No tiene que ser la salida. Ah, claro. Pero... Ayúdame con esto. Toma. No. Lo tengo. Quiero ponerlo de lado, pero no, no me deja. Hora de trabajar. Vale, a ver... 72. ¿Qué puedo hacer con 72? Pero... La funda está. No se puede hacer más. No. 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 No puedo... Y estoy oyendo bichos por ahí. No. Y yo creo que nada más. Esto debería ayudarnos. Mierda, agáchate. ¡No! ¡No! Un saludo. Ya ves. Mierda, no hay comida. Zapatos viejos. Nada de nada. Vamos. Vale. ¡Ay, Dios! No podemos hacer nada. Lo sé. Es que... Dios... Vamos hasta ese puente. Vale. ¡Banco! ¡Oh! No la ven. Solo me ven a mí. ¡No me jodas! ¿Qué haces? Los oigo hablar. Al menos nos tienen miedo. Intenta no bajar la guardia. Solo digo que... Me alegro de tenerte a mi lado. Era un cumplido. Vale. Solo había dos, me parece. Sí, porque él ya está de pie, así que... Otra nota. Están huyendo. La mayoría de sus fuerzas se han retirado a Liberty Avenue. Atacaremos a medianoche. Reunir a todos los que puedan luchar y armarlos. Si te puedes mantener en pie, puedes luchar. Los que se nieguen a pelear con nosotros serán eliminados. Cualquiera que apoye al ejército se convertirá en un ejemplo. Esta noche pondremos fin a la tiranía y comenzaremos una nueva vida por nosotros mismos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver cuántos hay Al menos dos El que está ahí fuera vigilando Y este puede ser Y otro más Hay tres Ah, el otro está mirando Qué pena Si no, a este lo podía pillar Eli se lo ha cargado de un tiro Creo que voy a dejar que ella dispare a partir de ahora Así yo no gasto munición Ella tiene mejor puntería que yo Vale, hay alguien más ¡Sóbrate! ¡Sóbrate! Aquí no hay nada de nada Yo tampoco Están fuera Creo Nota del ataque de la banda Hay que bajar Ahí está Al menos dos ¿Qué ha sido eso? Mierda ¿Lo has visto? A Eli no la ven Es invisible Ah, viene para acá Si entra me lo cargo ¿Por ahí es secado? ¿Por allí? Sí, lo mismo Hay una trampa ahí No, tío No, no hay nada A ver Me voy a curar Voy a crear otro botiquín Vale Y me llevo esto Por aquí Todo despejado ¿Y tú? Sí, lo mismo a ti Vale ¿Dónde está el otro? Ahí está Va por ahí Por aquí despejado ¿Por allí? Lo mismo aquí Vale Vale Creo que queda solo uno Iba a decir Si me ve Me da igual Porque solo queda uno Y justo me vio Ah, pues quedan más, eh Quedan más Queda algún Ah, ya está ¿Me ves? Vale Este tío lleva Un palo Y Ellie está ahí De pie Como que le da igual Pero tampoco dispara No sé Este juego hace a veces Cosas raras Creo que ya está Ese era el último ¿Qué? Ah, sí Lo de los cómics ¿Por ahí? Por la escalera Me da a mí Ya hemos peinado La ciudad En busca de supervivientes Había un puñado De soldados ocultos En el hotel Nos ocupamos de ellos Unos cuantos Atacamos su empalizada O lo que quedaba De ella La mayoría De las máquinas grandes Se jodieron En el combate No creo Que usemos Un tanque En un tiempo No se puede salvar Tampoco nada De la artillería pesada Salvo el Jambi Hemos logrado repararlo Incluida la ametralladora Montada del calibre 50 Esta cosa Es impenetrable A ver si alguien Se atreve a jodernos ahora Mmm Ese Jambi Me lo puedo llevar yo Cerrado Pero se puede abrir Con Una daga Vale Pero antes Voy a mirar por aquí Bueno Todavía no voy a crear Una daga Por si acaso Me encuentro alguna entera Que ya me ha pasado Antes De crear una daga Y justo al lado Había una entera Todavía no voy a hacer ¡Suscríbete! Agencia Federal de Gestión de Catástrofe, Centro de Racionamiento Dios, supongo que este fue el fin de esta zona Bueno, toda batalla tiene un perdedor ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia Mejor no pensarlo demasiado ¿Cómo no hacerlo? Morir por la libertad Vale, pues yo creo que ya nos podemos ir Creo que lo he visto todo ya En ese edificio no se puede entrar No, no se puede entrar Pues venga, nos vamos ya Ven aquí, Eli Vale Vamos Eso es Casi hemos llegado Estamos cerca del puente Estuve en un sitio como este En la cuarentena de Boston Escuela preparatoria militar Sí, un orfanato, vamos ¿Qué habrá pasado con todos aquellos chicos? Este sitio lleva mucho tiempo cerrado Ya no hay muchachos Eso es que o son cazadores que intentan matarnos o ya están muertos O que se han ido Pero no crees eso Creo en salir de esta ciudad Vamos Vamos ¡Suscríbete! Está lleno. Ya que está lleno, voy a crear una cuchilla y ahora sí me puedo llevar lo que está aquí. Eso no. Por el callejón. ¡Ah! ¡Es ese puto camión! No pasa nada. Agacha la cabeza. No pasa nada. No. Bien. Trío. Sigue. No sé, ¿20? Prueba con 25. ¡Una mierda! Te lo juro. ¿Tienes 25 latas de bacon? Bueno, 24. ¿Cómo tienes 24 latas de bacon? Una taquilla militar. Ese es el Jambi que estaban mencionando antes. ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo harás más? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Quiero un poco? Sí, claro. Vale, aquí dentro hay dos. Allí fuera el fondo veo otro. Está el Jambi aquí. Te haré un poco si dejas de recordármelo. Y supongo que esa es la única salida, ¿no? Entrar ahí. Vamos. Vale. 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 Vale, mira colega No hagas ninguna tontería, ¿vale? Vale, aquí no lo verá nadie Bien, a ver, los dos que están dentro Están juntos, que si están juntos Me ha visto Guau, 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 la que se está liando Me ha visto Qué mierda ¿Con qué coño nos están disparando? Parece una torreta militar Agáchate Vale, las columnas se rompen Vamos a ver No Odis No 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 ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué hago contra esto? ¿Qué hago contra esto? ¿Qué hago contra esto? ¿Vale? ¿Servirá de algo una bomba de humo? Ahí está No sé qué tengo que hacer No sé si tengo que intentar seguir avanzar O intentar pararlo De alguna manera No sé si tengo que hacer Ah, me ve Nada, nada Eso no sirve Esto no sirve ¿Qué hago? Disparar a las ruedas No lo creo Yo creo que cualquier cosa que intente No va a servir Gracias, yo creo que va a ser esta mira atraviesa los edificios para evitar el camión torreta vale pues entonces no hay que atacar al camión pero la idea es llegar hasta allí vale al menos las bombas de humo sirven no y ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Que viene por aquí! ¡Ah! ¡Que viene por aquí! Ahí está Vale, por ahí podemos subir Ahí va Creo que los hemos perdido Vale, puedo crearme otro botiquín Y ya me puedo llevar esto Esto Eh, está muy alto, ¿no? Está muy alto Ah, es que por aquí entré No, no, por aquí no entré ¿Y ahora qué? Hay que encontrar algún tablón o algo Vale, ya no sale Así que... Tiene que ser la única salida Es por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí Vale, por la cornisa ¡La mierda! ¡Claro! Estamos bien No pueden vernos ¡Dios, mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡No! ¡Mira! ¡Déjalo en paz! Calma, hijo Estate tranquilo Está bien No son de los malos Baja el arma Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Sí Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta no cuidan de niños Esto es supervivencia ¡Está sangrando! No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que te llamas Joel Eli ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad buscar suministros Esos cabrones nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda Podemos ayudarnos Eli Cuantos más mejor y eso Tienes razón Podemos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Es más seguro charlar allí Llevadnos allí Por aquí Perdón por el lío con las armas No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo ¿De dónde eres? Vengo de Harford Dicen que las cosas están muy feas por allí El ejército abandonó la zona Por eso nos fuimos Seguro que tendrá un aspecto así Otro cómic Ah no Capítulo 8 Radio mejorado en las bombas incendiarias de fabricación En cualquier artefacto incendiario es muy importante cuidar la fabricación para garantizar una detonación correcta O sea, aumenta el radio de detonación 1,5 veces más amplio El ejército Cerrado, ¿no? Muy bien. Tengo. Esto sí es un cómic. No sé si crear otra daga. Sí, venga. No sé si crear otra daga. Vale, sigamos. Juguete sorpresa. Espera, silencio todos. Fuera de las ventanas. Se han ido. Dios, ese puto camión nos sigue desde que llegamos a esta puta... Sam, ¿qué haces? Nada. Deja eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca. Muy cerca. Muy cerca. Cazadores. Mierda. Eli, cúbrenos las espaldas. ¿Qué encontraste? Por supuesto. Nada. Parece que alguien estuvo aquí pero seguía hace mucho. Vale. ¿Y los demás? Querían echar otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada. Vale. Vigila por ahí. Yo comprobaré esta zona. Me ha visto. Me ha visto. ¿Qué es esa caja? Cúbreme. Lo tengo. Cúbreme. ¡Estás muerto, capullo! Lo logramos. No está mal, viejo. Vale. Esa no era la idea. Pero bueno, al final ha salido bien. Subamos a esta camioneta. ¡Mierda! ¡Ahí más arriba! No van a salir. No van a salir. No van a salir. No van a salir. No entra Agachado no entra De pie así Por esta puerta ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, tío ¿De dónde la has sacado? Maté a uno Ya no la he echado de menos Entran todos Es ahí detrás Dime ¿Cuántos años tienes? Catorce ¿Cuántos tienes? Los mismos Tienes catorce Está casi Sí Muy bien Claro Bueno, hay muchas cosas aquí Aquí estamos Bienvenidos a mi oficina ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío Tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto Mira esos hijos de puta Se congregan allá abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará Funcionará fijo Vaya Vale, lista ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma También buscamos a los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos Dice que es hora de irnos Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien, bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí Me tranquiliza Tranquilo, abuelo Solo espero que sepas el camino Por aquí Ahí arriba Nada No 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 Vale, acabemos con ellos en silencio. Vale, yo te sigo. Vale. Eh, ¿cómo vas? Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que siguen en la ciudad? Vale, listo, sigamos adelante. Vale. 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 ¿Y ahora por dónde? ¿Salir por ahí? Es lo único que se puede hacer Salir por aquí Vale, ahí hay uno ¿Eh? ¿Oís eso? Un chasqueador También lo oigo pero no ve Y arriba hay dos Un momento, está ahí, ahí Creo que lo mejor es esperar a que aparezca un chasqueador Que distraiga a estos dos Y matar al que está abajo Y después no sé Me ha visto No, no, no Esto no es No, así no Así no A ver Un momento, está ahí, ahí Me ve ¿Me ve? ¿Me ve? No dejes que escape No puedo No puedo Ah, espera, espera, espera No, no puedo hacer nada Creía que había que destruir esto Pero no O a lo mejor sí Si no me hubieran descubierto Cúbreme No dejes que escape Aquí estoy Vamos a morir Vamos a morir, imbécil Ahora sí Lo logramos Vale, apagamos esto No sé para qué Pero claro, ahora los chasqueadores pueden llegar hasta aquí Mila, aquí, puerta de dos Henry, ayúdame Bien ¿Listo? Oh, cuidado ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡No mierda! Oh, no Diana Venga, vamos allá Estad alerta Esto todavía no ha acabado Vamos a ver Vamos bien Sam, vámonos Venga Usted muere Vamos Vamos Los dos Los dos mueren Vamos ¡No mierda! Venga, venga ¡Eli! ¡Ya tengo! Vamos a subirlo Vamos a tirarlo Lo siento Nos vamos ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! Mierda Una vez más ¡Venga! No nos separamos ¡Joel, venga! ¡Al edificio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡Vis por el otro lado! ¿Cómo coño se sale de aquí? Parece que los encontramos Abríos, podrían venir por aquí A ver, ¿cuántos son? Uno, dos Ay, vienen uno detrás de otro No puede ser Vale, a ver si le lanzo Dios La botella por ahí ¿Eh? ¡Cadáver! ¡Dispersaos! ¡Que estás solo! No ha sido eso Ah, y hay otro en el fondo Vale, queda uno Vale, queda uno No, quedan dos Y ha salido corriendo ¿Has visto eso? ¿Quién hay ahí? ¡Mierda! Por los celos ¡Que estar contigo! ¡Mierda! 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 Vale, no tengo un palo Creía que tenía un palo Pero bueno, a puñetazos también funciona Esto hay que arrastrarlo hasta donde Para romper la puerta, quizás No Yo diría que no Para llegar arriba Y la puerta, ¿no? Vamos por debajo Ah, sí está abierta Ah, es para quitarlo nada más Pero espera, espera Ah, no, no quería hacer esto ¡Venga! ¡Se van a escapar! ¡Ahí! ¡Están yendo puentes! ¡Va, va, va! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto y no sabes nadar Yo te subo, corre al otro lado ¡Oh, mierda! ¡Mantenme a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Eli! ¡No! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eli! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias.